Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Hasta ahora nosotros nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera María Ángel Colmenares a propósito de que el día de hoy arrancó el proceso de carnetización de la patria en el sector educación. La actividad estuvo pues encabezada por el presidente de Corbolara, Luis Vélez Reyes, y la directora de la zona educativa, Mirna Víez. Adelante, María Ángel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, el día de hoy en la Escuela Técnica Industrial Pedro León Torres se dio inicio al proceso de carnetización estudiantil, lo que beneficiará a diferentes instituciones públicas del Estado. Acabo de destacar que es un total de 213 instituciones a nivel estatal que estarán beneficiadas, de las cuales ya han sido confirmadas 61 instituciones por parte de la directora de la zona educativa, Mirna Víez. Destacaron que este proceso se llevará a cabo hasta el 5 de marzo, disculpa, hasta que la escuela fecha tope que manifestó el presidente de la República. Estuvimos conversando con el comandante Luis Vélez Reyes y él nos manifestaba que el proceso en el Estado Lara se ha llevado en total normalidad. Sin embargo, no mantienen una cifra exacta de cuántas personas han sacado el carnet, ya que esas cifras las hacen a nivel nacional y las maneja solamente el Ejecutivo Nacional. Destacó que en diferentes puntos del Estado Lara se está llevando el proceso de carnetización. Todavía en la Plaza Bolívar se está llevando a cabo el proceso y dijeron que iban a seguir trabajando en pro a que todas las personas puedan sacar este carnet, tanto estudiantes como personas, trabajadores del Estado. Enrique. María Angelina, ¿este proceso es obligatorio o voluntario por parte de las personas que integran el sector de la educación? Enrique. Quisiera saber si este proceso es obligatorio o es voluntario. Quienes deseen lo sacan y quienes no, pues no. Efectivamente, Enrique, él manifestó que era un proceso voluntario, que no todas las personas tendrían, están en la obligación de realizarlo, pero que ellos están realizando esta jornada para hacerle más fácil el proceso a las diferentes personas. Así como también las personas que viven en lugares rurales, también van a llevar a cabo este proceso de carnetización para que no se trasladen hasta la ciudad y así puedan sacarlo tranquilamente. En cuanto al tema logístico, ¿cuántas máquinas dispuso, en este caso, las autoridades para carnetizar a estos ciudadanos? Un aproximado de siete máquinas, Enrique, están colocadas en la unidad educativa que te mencioné anteriormente, pues solamente lo están sacando los estudiantes y ellos esperan, ellos esperan que más de 10.000 estudiantes, pues a nivel estadal, puedan realizar este proceso y sacarlo factiblemente. ¿Cuál es el horario, María Angelina, en que se encontrarán ellas y las máquinas dispuestas? Solamente en horas de la mañana, Enrique, ya que es un proceso estudiantil, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángel Colmenares que nos trae información referente al proceso de carnetización de la patria en el sector educación que inicia hoy en el Estado Lara. Avanzamos con más información. Les contamos que la socióloga venezolana Mariclene Stelling señaló que la segunda etapa del diálogo entre el gobierno y la oposición deben centrarse en los problemas que realmente afectan a los venezolanos. Esa primera etapa del diálogo, pues, la anguideció y luego la oposición, pues, en un comunicado se retira de esa primera etapa del diálogo que yo escribí además a ritmo de bolero, la puerta se cerró, esa puerta se cerró. Yo creo que esa primera etapa del diálogo había, era como una, había voluntad, había intención de dialogar. ¿De ambas partes? Porque el país lo demandaba y la comunidad internacional lo demandaba, vinieron estos mediadores internacionales, un Asur, el Vaticano. Entonces, bueno, no me queda más remedio que dialogar. Es lo que yo creo, de ambas partes. Porque en el sustrato venezolano yo observo algo que yo he denominado un pacto de no convivencia. Porque en la medida en que tú percibes a la parte contraria como un enemigo a vencer, a derrotar, es muy difícil dialogar, como decía alguna de las personas que tú leías los twitters que enviaron o alguien leía los twitters que enviaron. Es muy difícil dialogar cuando tú percibes al otro como, no como un adversario con el cual puedes conversar, sino como un enemigo a derrotar. Eso todavía estaba en ese sustrato en toda la primera etapa del diálogo. En diciembre fue muy fuerte. Yo pienso que para sentarse nuevamente en la mesa de diálogo no hay que centrarse en el enemigo, en el otro como mi enemigo. Yo creo que hay que pensar en Venezuela. Yo creo que en esta segunda etapa ambos grupos deben sentarse, pero pensando en el país, en los problemas que hay económicos de subsistencia, en ese centro político que algunos sondeos de opinión dicen que se está fortaleciendo, un centro que se está fortaleciendo en el sentido de que no se sienten cómodos con este polo ni con el otro polo. Y de alguna manera ese centro que se estaría fortaleciendo se sienten desasistidos en precariedades que no son políticas, en precariedades que son de la vida cotidiana, la calidad de los servicios, la subsistencia, el precio de los productos. Entonces yo creo que esta etapa es una etapa donde hay que sentarse a dialogar, pero pensando en el país. Y no, que el que tengo enfrente es mi enemigo, que te voy a derrotar en la mesa de diálogo. Es una cuestión, una contradicción insólita, pero yo creo que eso pasó. Avanzamos con más información. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN, señaló que las condiciones del campo venezolano están intactas para impulsar la producción nacional y terminar con el desabastecimiento que afecta al país. Las condiciones están intactas. El sector productivo está, como nosotros lo hemos venido calificando desde comienzos de año, hambriento por echar para adelante la producción nacional, por responderle a nuestro pueblo para un abastecimiento repleto en todo lo que necesiten, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con las colas, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con el bachaqueo, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con el contrabando de extracción. y en ese sentido nosotros desde Confagán hemos hecho este año ya dos reuniones muy importantes con el ministro de Agricultura, con el ministro Castro Soteldo, donde se está haciendo una planificación bien importante para sembrar este año agrícola cerca de 4 millones de hectáreas en agricultura vegetal, fundamentalmente de ciclo corto de cereales, que pudieran proveerle al país aproximadamente unos 43 millones de toneladas de alimento que vendría a garantizar la sustentabilidad de nuestro pueblo en aquellas áreas vitales como por ejemplo harinas de maíz, raíces y tubérculos, leguminosa, oleaginosa y están las condiciones, pese a la caída del precio del barril del petróleo, como todos lo sabemos, están las condiciones intactas porque ratifico y repito que de punta a punta en Venezuela el 95% del sector productivo está hambriento por sacar a nuestro país para adelante. Nosotros somos un país que podemos sembrar hasta 10 millones de hectáreas de cereales en Venezuela para un abastecimiento pleno. Podemos sembrar en este año un millón de hectáreas de cereales que sería un abastecimiento muy importante en el tema de la harina precocida. nosotros podemos sembrar inmediatamente en este ciclo de invierno 30 mil toneladas de yuca 30 mil hectáreas de yuca que podemos hasta venderlas a futuro hacer un convenio con el gobierno, venderlas a futuro donde incluso ese precio del futuro puede ser hasta de 300 bolívares el kilo a precio del productor con la condición de que no debería llegarle al consumidor la yuca, la yuca fresca, la yuca de consumo a más de 600 bolívares y se rompería con los precios especulativos que tenemos ahorita en la yuca, por ejemplo en el Cazave, por ejemplo para ello hay que tomar las decisiones de orden político, de orden administrativo, de orden ejecutivo de orden doméstico, incluso como nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo que es el concepto modesto y elemental de la siembra temprana la siembra temprana significa ya en estos tiempos tener bajo el galpón cada uno de los agricultores bueno, los insumos, las semillas la medicina veterinaria, la maquinaria agrícola el financiamiento, los insecticidas, los fungicidas y para eso ya a través del Consejo de Economía Productiva que nos reunimos el martes en el Ministerio de Agricultura con el ministro, ya estamos haciendo toda esa planificación ya yo por ejemplo de aquí salgo para el Estado portuguesa a conversar con productores sobre este tema de manera que el campo venezolano anda muy activo para dar la respuesta que corresponde deben incluirse representantes de la sociedad civil y organizaciones políticas en la reestructuración de la mesa de la unidad democrática así lo afirmó el alcalde del municipio Iribarren Alfredo Ramos el alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos se pronunció ante la pronta reestructuración que se realizará desde la mesa de la unidad democrática la cual calificó como positiva y aseguró que en ella deben incluirse otras organizaciones políticas y también la sociedad civil en otro sentido rechazó el decreto del Ejecutivo Nacional donde establece el primero de febrero como día no laborable estoy de acuerdo con la reestructuración y la rectificación de la mesa de la unidad democrática yo creo que hay que ampliar no solamente con otras organizaciones políticas sino con la sociedad civil activa que hay en Venezuela que participa pues en toda esta lucha por lograr los cambios en Venezuela yo estoy de acuerdo con la reestructuración a fondo con una agenda por supuesto de calle y con las propuestas que tenemos que realizar al país para salir de la grave situación económica y la crisis que está viviendo nuestro país he conversado con José Ignacio Guedes que ustedes saben que tiene pues un papel importante allá en Caracas y ya se está hablando de un reglamento creo que lo iban a discutir ese reglamento establece unas bases pues para la ampliación y la reestructuración de la mesa de la unidad democrática y yo estoy seguro que eso lo vamos a hacer la mesa de la unidad la unidad es un patrimonio del pueblo no es un patrimonio de los partidos políticos el presidente de la asociación de profesores de la universidad central de Venezuela Víctor Márquez sostuvo que la obligación del gremio y del profesorado es defender sus derechos el conflicto actual universitario no se generó producto de los bajos salarios sino porque el gobierno está irrespetando derechos de carácter laboral Márquez adelantó en la señal de Unión Radio que se reunirán con la autoridad rectoral de la UCB para coordinar una estrategia de lucha que será anunciada en los próximos días serán movilizaciones de calle pero no la tradicional porque la única manera para que el gobierno nos dé respuesta es frente a la protesta de calle el presidente de la asociación de profesores de la UCB indicó que para el martes 7 de febrero el gremio de la salud se movilizará desde la maternidad Concepción Palacios en defensa de la salud del pueblo desarrollaremos estrategias conjuntas con los diferentes sectores sociales y gremios porque todos estamos pasando problemas Márquez denunció que el gobierno pretende quitarle a los profesores el sistema autoadministrado de salud para transferir esos recursos a una empresa de seguros de los militares que no cumplen con sus obligaciones El representante gremial indicó que la constitución establece que los derechos son irrenunciables y sostuvo que el gobierno actúa creando falsas promesas es decir parecen estar preocupados por el mundo universitario pero la realidad es que el profesorado obreros y los empleados están pasando penurias El presidente de la asociación de profesores de la UCB denunció que el presupuesto universitario tiene nuevamente carácter deficitario donde más del 80% se usa en gasto del personal mientras los profesores universitarios no tienen para completar la canasta alimentaria Momento de hacer una pausa A regreso más de la presente emisión informativa de NBTV no se aparta Ya volvemos